Excelencia porque es la de mayor jerarquía, como quien diría la paritaria de mayor jerarquía. Por supuesto esto se repite en otros ámbitos donde en el momento de ajuste intentan imponer permanentemente condiciones salariales y condiciones que vienen siendo a la baja y dejan de pagar un montón de cosas, paralizan un montón de obras, etcétera, etcétera y eso es lo que lo lleva a dar la fiesta del trimestre sin déficit fiscal. Creemos que el país tiene otro sentido. El déficit fiscal no puede ser un fin en sí mismo. El país tiene que tener como fin el desarrollo sustentable de una sociedad en términos de trabajo, en términos de posibilidades de dignificar a una sociedad. Héctor y el resto de los compañeros, Matías Rezano de Crónica TV. Acá abajo, acá abajo. A ver, espérame. ¿Cómo? Por ganancias y la reforma laboral. No, con los senadores hemos hablado, le hemos pedido audiencia a la totalidad de los bloques, hemos hablado con los bloques peronistas, nos quedan que nos convoquen el resto de los bloques. Hoy no hubo dictamen, hoy el oficialismo pretendió sacar un dictamen, no hubo dictamen en la comisión y seguramente la semana que viene estaremos expresándonos y dando nuestra opinión frente a los senadores sobre ganancias, sobre el RIGI, que no solo es el tema ganancia, no solo es el tema laboral, es el RIGI que permite inversiones que no dejan nada a cambio, que pueden traer todos los bienes de capital usados, que pueden traer bienes de capital nuevos usados sin aranceles, quiere decir que ni siquiera un tornillo de lo que puedan utilizar se va a fabricar en la Argentina. Eso rompe con la cadena de valor que ya está establecida en empresas que abastecen tanto al sector petrolero como al sector minero, etcétera, etcétera, que son los que están proponiendo y promoviendo como grandes inversiones. Así que digamos que el abanico de observaciones que tenemos sobre todo este paquete no solo tiene esas aristas, y vuelvo a repetir, lo que está en discusión es un proyecto de país y de desarrollo hacia el futuro. Buenas tardes, Matías Rezano de Crónica TV. Consultarles usted, Héctor, decía, calificada de exitosa la jornada de hoy, ese éxito los impuso a tomar nuevas medidas, sobre todo teniendo en cuenta la inminencia del debate de la ley y bases en el Senado. Eso en primer lugar. Y preguntarle a usted y al resto qué sensaciones les genera la expresión del vocero Manuel Adorni que los calificó los fundamentalistas del atraso. Gracias. Bueno, yo, la verdad, no estamos ni para interpretar los tweets ni para interpretar los adornes. Que la sociedad dé la opinión que tiene. Nosotros tenemos una idea absolutamente contraria. La otra pregunta... No, bueno. Cuando yo hablo de éxito, no es que nos ponga contentos a ser una media fuerza, está claro. El éxito tiene que ver que los trabajadores y las trabajadoras han acompañado la idea de paralizar las actividades para mostrar un reclamo. En ese sentido, lo que pretendemos es que se tome nota. Como lo dijo Pablo también, digamos, una medida de fuerza no tiene un fin en sí mismo. Tiene el fin de establecer una apoyatura a un reclamo preciso y claro que fue la agenda que nos llevó a tomar esta medida de fuerza. Por supuesto, seguiremos... Nosotros últimamente nos estamos reuniendo ya ni a diario, dos veces por día. Sí, buenas tardes. Silvina Brandimarte, Radio La Red. Quería saber en definitiva, se habla como día probable de sesión el 23 de mayo. ¿No descartan entonces una movilización al Congreso para acompañar ese debate? Y hoy, siendo que usted habló de modelos de país, modelos de economía y de desarrollo, hoy el Ministro de Economía, Luis Caputo, también por tweets, sé que no lo responden pero tal vez hagan una excepción, el Ministro de Economía se solidarizó con los trabajadores que no pudieron ir a trabajar. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Se tendría que haber solidarizado con los trabajadores que fueron a trabajar y dijeron que desgraciadamente estaban de acuerdo con el paro, que por un tema de que no le descuenten el premio y el salario los obligaban a ir a trabajar. Con eso se hay que solidarizarse. Los demás, no los encontré. No los encontré. El que quise ir a trabajar fue, y no sé si fueron muchos o pocos, parece que fueron pocos. Así que en ese sentido no tenemos una mirada ni interpretación de lo que diga el vocero. Por el otro lado, con respecto al futuro, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Lo importante no es la movilización, sino tener las manos adentro. Debe haber evolucionado mucho la tecnología, porque si el señor Ministro tiene realmente, a través del Twitter, la capacidad de entrar en los cerebros de los trabajadores y adivinar cuál fue su verdadera intención, me parece que es demasiado. Se vio claramente la contundencia de este paro, con la falta absoluta de trabajadores en todos los ámbitos, estatales, privados, en cualquiera de las actividades. Eso es lo que pesó realmente. Y efectivamente, nosotros vamos a evaluar cada uno de los pasos que demos a partir de la conciencia lógica que si verdaderamente existe una posibilidad de cambio, la vamos, por supuesto, a aceptar. Y si no hay cambio, vamos a seguir con las medidas de acción directa. Hola, ¿qué tal? Nicolás Bacaro, para Diagonales. Consultarle a Pablo Moyano, si considerando el acompañamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el pasado primero de mayo, y la reunión que mantuvo con ustedes, si recibieron algún mensaje, solidarizándose con la medida de fuerza, y si en todo caso se están realizando conversaciones, en caso de que haya alguna acción conjunta, el día de votación. El paro fue de la CGT, que acompañen o se solidarizan es otra cosa. El paro es de la CGT. Seguramente se va a hablar con todos los gobernadores del peronismo con el objetivo que se voltee la ley de base. Y como dijo la compañera, seguramente, si se trata el 23 o el día que se trate, seguramente muchos sectores de la sociedad se van a movilizar. Los compañeros aeronáuticos van a ir a defender aerolíneas. Y es una obligación estar ese día. Pero también lo dijo André y lo dijo Héctor, lo principal es lo que puede llevar a pasar adentro. Ojalá, más allá de que digan que la CGT extorsiona, que esto también sirva para aquellos senadores o senadoras que están todavía dudando el voto, creo que hay una gran mayoría del pueblo argentino que no quiere que esa ley salga adelante, porque perjudica no solamente lo laboral, como se explicó, sino un montón de actividades del Estado. Y que cada puto se sólida y dice con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de los 45 mil millones de dólares, es como que barrera hablar de la familia, ¿no? La verdad no tienen cara estos días. Bueno. Perdón, una acá. Cecilia Geller de Somos Tela. Quería preguntarles, hubo una marcha universitaria multitudinaria, un paro, según están comentando hoy acá, con mucho acatamiento. Está por votarse en el Senado la ley Bases, que tuvo aprobación y por mayoría en diputados. No hubo posibilidad de negociación en lo que tiene que ver con los bloques que están pidiendo entrevistas para los futuros días en diputados. ¿Qué opinan de estos bromas, entre comillas, la ley que no es pasada como corresponde al Senado, los votos de ausentes que estuvieron presentes? ¿Cómo creen que ustedes pueden llegar a los senadores para que la ley Bases no salga en el Senado? Lo que estamos haciendo es yendo, hablando y concientizando lo que significa para la sociedad el capítulo Ley Bases y Ley Fiscal y para los trabajadores y trabajadoras en el caso del capítulo laboral, en el caso de las privatizaciones. Este es un tema que se había pasado por Aldo, que también hacen un listado de empresas a privatizar, algunas las ponen concesionar o privatizar, lo que están buscando es el dedo para ponerle el anillo. A ver, no es el camino a hacer desaparecer el Estado, digamos, esto es el tema de fondo. Esto es el tema de fondo. Y un tema que también fue agenda de esta medida de fuerza, que también lo pasamos por alto, es que es necesaria la derogación por parte de diputados del decreto 70 barra 23, porque ese decreto, ese DNU, es el instrumento que le da legalidad precisamente a lo que pretenden hacer con la empresa Telan, lo que pretenden hacer o están llevando adelante con un montón de instituciones del Estado y es todavía el que le da facultades hasta para regalarse aerolíneas, porque en esos términos está ese DNU. A todos muchas gracias y felicitaciones a todas y todos. Gracias.